Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades aprenden en casa el 18 de febrero para cuarto grado. Comenzamos con geografía, el tema es nuestro legado indígena mestizo y afrodescendiente. Conocerás manifestaciones culturales que se han heredado de los pueblos indígenas, según la región. Nitzé, Kualitonali, ¿sabes qué lengua es y lo que significa? Es lengua náhuatl y quiere decir hola qué tal. Todos tenemos manifestaciones culturales que hemos heredado de los pueblos indígenas, según la región donde vivimos. Y hay veces que no nos damos cuenta de ello porque son parte de nuestra vida cotidiana. Hoy aprenderás sobre este tema. Los mayas eran grandes astrónomos, fueron los primeros en utilizar el cero posicional. Esto le ayudó a realizar operaciones muy complejas. Esto les permitió hacer operaciones precisas revolucionando las matemáticas. ¿Puedes imaginar una vida sin el cero? Otro aporte de los grupos indígenas de nuestro país y que tiene presente en la vida cotidiana es la dieta de la milpa. La mayoría de los mexicanos consumimos productos asociados con la milpa. La tortilla es la más popular y su preparación sigue la receta original. Lo que se ha agregado ahora es la tecnología, pues ya se elaboran de forma mecanizada, pero se sigue la receta tradicional. ¿Ya identificaste qué alimentos consumes que se obtienen de la milpa? Si tienes milpas en casa, puedes elaborar un recetario junto con tu familia de alimentos que preparan con estos ingredientes. En caso de que no tengas una milpa, propon recetas con base en los productos que compone la milpa. Hay muchas prácticas que tenemos en la actualidad y que son aportes de los pueblos indígenas. Una de ellas es el uso de hierbas medicinales. Cada pueblo tiene su conjunto de plantas que le ayuda a remediar desde malestares comunes como el dolor de estómago o indigestión hasta curar enfermedades graves con un conjunto de técnicas propias en las que incluyen principalmente hierbas del lugar. Los grupos indígenas nos han dado grandes aportaciones para conformar la multiculturalidad de nuestro país. ¿Recuerdas el Centro del Arte Indígena del Pueblo Totonaca de Veracruz reconocido como Patrimonio Cultural Mundial? La Casa El Arte de Sana está dedicada a la aplicación y transmisión de conocimientos medicinales de este pueblo para garantizar que siga practicando y se conserve. ¿Ha sido algún tianguis? Seguramente sí, incluso debe de haber uno cerca de donde vives. En su origen los tianguis eran mercados donde se reunían grupos de diferentes lugares que ponían a disposición los productos o servicios para hacer tureque. A continuación te muestro un dicho popular y tú vas a decir a qué se refiere. Sabroso blanco licor que quita todas las penas, las propias y las ajenas. No me niegues tu sabor. El pulque, considerada como la bebida de los dioses. Un ejemplo representativo del grupo mestizo se trata de una prenda de vestir, que es el rebozos. Se fabrica de algodón, de lana o de seda. Son usados por mujeres mexicanas sin importar su clase social. Por último, escribe estas palabras en tu cuaderno y su significado. Seguimos con matemáticas. El tema es, ¿tiene el mismo valor? Aprenderás la descomposición de números naturales y decimales en expresiones aditivas, multiplicativas o mixtas. Cuando tienes varias expresiones donde hay suma y multiplicación, es importante que conozcas si son o no equivalentes. Por ejemplo, 4 por 20 o 20 más 20 más 20. Piensa tu respuesta con calma. Como pudiste darte cuenta, no son expresiones equivalentes porque 4 por 20 son 80 y sumar 20 más 20 más 20 nos da 60. Veamos el siguiente ejemplo. Estas dos expresiones no son equivalentes porque si sumas 10 más 10 más 10 más 10 nos da de resultados 50. Y si multiplicas 2 por 50 nos daría 100. Observa qué pasa con estas dos expresiones. Primero se hacen las multiplicaciones y luego las suma. De aquí además están ordenadas multiplicación 2 por 20 que son 40. Y después sumamos 5, da 45. Y para las de abajo puedes sumar 10 más 10 más 10 son 30. Y luego 5 son 35 más otros 5 son 40 y más otros 5 nos da 45. Entonces sí son equivalentes porque dan el mismo resultado. Ahora analiza estas dos. Es un poco más difícil porque ahora incluye números decimales. Pero, ¿qué te parece si piensas los números como dinero? Esto lo va a volver más fácil. Agrupan tu mente 4 monedas de 50 centavos. Se forman 2 pesos. Y como los de abajo son 3 pesos. Entonces 2 pesos no es una expresión equivalente a 3 pesos. Con lo que has aprendido. Podrías resolver la consigna del desafío 48 en tu libro de texto. Tienen el mismo valor que se encuentra en la página 92 y 93. Si tienes dificultades para resolver este desafío. En mi canal hay un video donde se explica el tema. No uses calculadora para usar estas operaciones. Realízalas con papel y lápiz. Es importante que debes recordar en las sesiones anteriores. Que cuando hay multiplicaciones y sumas juntas. Debes de hacer primero la multiplicación. Y después sumar los resultados. Así que la primera multiplicación da 2 y la segunda 1.6. Al final la sumas y te da como resultado 3.6. La expresión de esta tarjeta no tiene el mismo valor. Por lo tanto no son iguales. Ahora resuelve el primer desafío de la página 93. Realiza las multiplicaciones en la expresión de arriba. Y luego lo sumas. Se obtienen 45 más 24 más 27. El total es 96. Ese es el valor de la expresión de arriba. Y en la de abajo 92 más 4 nos da 96 también. Entonces si son iguales. Seguimos con lengua materna. El tema es pongamos orden en un instructivo. ¿Lo entiendes? Identifica los elementos que componen un instructivo. Y el orden que deben llevar para que sea entendible. Lee el siguiente instructivo. ¿Cómo que algo no está bien en este instructivo? Hace falta ordenar la información. Para darle el formato que lleva el instructivo. ¿Qué te parece si lo reescribes para organizarlo en apartados? ¿Recuerda las partes que integran un instructivo? Primero se pone el título del instructivo. El cual debe ser claro y concreto. Después de los materiales. ¿Ya recordaste? El título del instructivo. En este caso es portarretratos de masa de sal. Entonces ese va a ser nuestro título. El primer apartado del instructivo. Son los materiales. Algo que debes de tener presente. Es que la información que contiene cada apartado. Está organizado en numerales, viñetas o en párrafos. En este texto está todo revuelto. Y no tiene signos de puntuación. Pero si lees con calma y detenidamente. Podrás distinguir claramente cada material. Vas a utilizar viñetas. Y en los materiales debes colocar la cantidad que se necesita de cada cosa. Una taza de harina. Un cuarto de taza de sal. Agua la necesaria. Una gota de pintura vegetal. Y un trozo de cartulina de 16 por 12 centímetros. Ya tiene los materiales. ¿Qué apartado hace falta organizar? El texto dice prepara. Entonces ya sigue el apartado de las instrucciones. ¿Cuál es la instrucción número 1 para elaborar el portarretratos? Prepara la masa mezclando la sal y la harina. Prepara es un verbo y es tan imperativo. La instrucción número 2 es forma el hueco en el centro. Y agrega un poco de agua con una gota de color vegetal de tu preferencia. ¿Cuál sería la siguiente instrucción? Mezcla los ingredientes hasta formar una masa. Lo que sigue en el texto es, si se hacen grumos, agrega un poco de agua. Puedes ponerlo entre paréntesis debajo de la instrucción 3. Quedaría así. La instrucción que sigue forma con la masa del marco del portarretratos. La siguiente instrucción deja secar durante un día de preferencia bajo el sol. La siguiente instrucción es la última. Pega el cartón al portarretratos únicamente por tres lados, para que puedas meter la fotografía. Ahora ya puedes elaborar tu portarretratos de masa de sal, siguiendo cada paso del instructivo que ordenaste. El reto de hoy es el siguiente. La actividad de la sesión de hoy corresponde a la páginas 65 y 66 de tu libro de español. Puedes realizarla o concluirla en un tiempo libre que tengas. En las siguientes imágenes observa algunas actividades que puedes hacer en tu tiempo libre. Vas a aprender a nombrarlas en inglés. Raya Bike Andar en bicicleta Ejercice Hacer ejercicio Wild Tech Dog Pasear a tu perro Read a book Leer un libro Draw pictures Dibujar Listen to music Escuchar música Chat with friends Platicar con amigos You've the road Saltar la cuerda Play video games Jugar videojuegos Let's make some parts to practice You can use some of the hobbies above Hagamos algunas frases para practicar. Puedes utilizar algunos de los pasatiempos de arriba. My favorite indoor hobby is Mi pasatiempo favorito para hacer en casa es My favorite indoor hobby Mi pasatiempo en interiores preferido es I like To A mí también me gusta. Ahora vas a identificar cuál de estas actividades o pasatiempos son comúnmente realizados al aire libre y cuáles normalmente se realizan desde casa. Raya Bike Is this outdoor or an indoor? Te sus ¿Cuál es tu favorito indoor hobby? ¿Cuál es la actividad favorita para hacer en casa? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!